El Pueblo Salvadoreño El Pueblo Salvadoreño tiene el cielo por su fe Sanal de su dignidad en la búsqueda del tiempo En que florezca la tierra por los que han ido cayendo En que venga la alegría a alabar el sufrimiento En que venga la alegría a alabar el sufrimiento Dale que la marcha es lenta pero sigue siendo marcha Dale que empujando al sol se acerca la madrugada Dale que la marcha es lenta pero sigue siendo marcha